¡Suscríbete al canal! Para este truco lo que tenemos que hacer es ir a la descripción de este video Donde van a tener dos links de dos actividades en el social club, ¿vale? La primera que va a ser para Play 3 y Play 4 Y la segunda que va a ser para Xbox 360 y Xbox One, ¿vale? Entonces simplemente vamos a tener que descargar estas dos actividades Depende de la plataforma que seamos Y después lo que tenemos que hacer es irnos a marcadas, capturas Y nos tenemos que meter a la captura, ¿vale? Entonces como pueden ver aquí yo entro a la captura Y apenas estemos dentro de la captura Lo que tenemos que hacer es colocar los ajustes que están viendo en estos momentos en pantalla Tenemos que colocar 7 rondas Y vamos a tener que invitar a un amigo, ¿vale? Después de invitar a nuestro amigo le vamos a dar a jugar Entonces apenas cargue Yo recomiendo que apostemos 10.000 dólares por nosotros Y que nuestro amigo apueste 100 dólares por él, ¿vale? Entonces lo que va a hacer es que no sea un truco tan solamente de RP Sino que también sea un truco de dinero, ¿vale? Entonces como pueden ver después le vamos a dar a jugar Y lo que tenemos que hacer es simplemente recoger todos los maletines, ¿vale? Le tenemos que decir a nuestro amigo que se quede parado Que no coja ningún maletín Y nosotros lo que tenemos que hacer es coger todos los maletines, ¿vale? Entonces como pueden ver nos tenemos que ubicar en el círculo azul Y entre el círculo azul y los maletines, ¿vale? Entonces simplemente nos tenemos que colocar aquí Y vamos a ver que van a empezar a caer los maletines Y que vamos a estar ganando por cada maletín 100 a 25 de RP, ¿vale? Entonces si esto lo hacemos una y otra vez Ya que son 7 rondas Vamos a estar ganando unos 5.000 de RP Cada 10 minutos, cada 5 minutos Por lo cual es un trucazo el cual está muy pero que muy bien, ¿vale? Entonces como pueden ver les voy a dejar que lo estés haciendo unas cuantas veces más Con mi amigo JorgeMod El cual se pueden pasar por su canal, ¿vale? Entonces chicos, como pueden ver es un trucazo de RP y dinero infinito Si hacemos lo de la apuesta Así que ahora sin nada es que regalas Espero que me puedas dejar un like Espero que te puedas suscribir para más contenido diario de GTA V Online Y si llegamos a la cantidad de 200 likes Voy a intentar hacer una lobby para 5 personas, ¿vale? Entonces chicos, espero que les guste este trucazo Ahora sin nada es que regalas Yo me despido Y nos estamos viendo en el próximo videito Chao, chao ¡Gracias! Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Gracias por ver el video.